Un saludo para todos amigos y bienvenidos a La Huella Guitar. Es evidente que para poder tocar ciertos temas de la discografía de Judas Priest hay que tener un nivel como guitarrista más que aceptable. Así no lo requieren solos y riffs como los de Pain Killer, Free Will Burning o Hard As Iron. Sin embargo, no todas sus canciones nos exigen un gran nivel técnico. Es el caso de la canción de hoy, Living After Midnight. Todo un temazo que no puede faltar en sus conciertos gracias a ese ritmo contagioso y contundente y por supuesto a ese estribillo tan coreable. ¡Vamos a verlo! Sin duda uno de los atractivos de esta canción es que lo primero que escuchamos después de ese ritmo de entrada de batería es el estribillo. Sus acordes van a estar formados por Mi5, Re5, La5 y Si5. Es decir, cuatro acordes. Vamos a empezar tocando Mi5 en 7 de quinta cuerda con sus quintas en el 9. La tocamos por dos veces. Vamos a tocar un Re5 que nos va a valer de paso para el siguiente acorde, en el traste 5. A deciros que en todo momento vamos a escuchar una cuerda inmuteada, seguramente la quinta cuerda muteada, para entrar al siguiente acorde. Es decir... Ese sonido. Casi imperceptible, pero que está ahí rellenando un poco los acordes. Ahora podemos mutear también un poco la cuerda para que no se escuche tanto. Eso nos va a llevar al La5 con la cuerda abierta, sus quintas en el 2. Y Si5 en el 2 de esas mismas cuerdas. Ahora vamos a hacer eso por dos veces, por dos vueltas. Y a la tercera. Vamos a quedarnos en Si5 para repetirlo dos veces. Lo hacemos un poco con voz. Hacemos... Vamos a ver los versos de la canción. Bien, para tocar los versos del tema vamos a utilizar nuestra sexta cuerda al aire, como nota pedal, la vamos a mutear y la vamos a combinar con el acorde de Mi5 que ya hemos tocado antes. Empezamos precisamente tocando ese acorde y respondemos con la sexta cuerda al aire, combinando esos acorde y sexta cuerda. Ya vamos a mutear con la palma de la mano esa sexta cuerda para que no se quede sonando al aire y darle más fuerza. Lo hacemos un poco con voz, lo hacemos... Ese sería el sonido. Lo va a llevar a tocar el acorde de Sol5 en 3 de sexta cuerda y el acorde de Mi5 ahora tocado con la sexta cuerda al aire, es decir... Lo vamos a hacer por dos veces y cada vez que lleguemos al Mi vamos a tocar a corcheas, hacia abajo con la púa, muteando... Con ese sonido. Ahora lo hacemos todo entero. ¡Gracias! 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 Bien, el puente nos va a llevar de nuevo al estribillo. Para tocarlo vamos a mantener un acorde de Sol. Podemos tocar Sol5 como hemos tocado antes. Que nos va a llevar a Fa sostenido en el 2 de sexta cuerda, el acorde de Si ahora en quinta y cuarta cuerda y el acorde de Re en el traste 5 también de esas mismas cuerdas. Lo hacemos un poco con voz, hacemos... Lo cual nos lleva otra vez al estribillo. ¡Gracias! 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 Y en esta sección que nos va a llevar después al solo del tema, en ella vamos a tocar el acorde, el A, vamos a tocar quinta cuerda al aire y los dos en cuarta tercera, y lo vamos a alternar con un acorde de Re con bajo en La. Lo vamos a hacer manteniendo nuestra quinta cuerda en La, pero vamos a mover nuestro segundo dedo al 3 de la segunda cuerda, la nota Re, y al 4 de cuarta, la nota Fa sostenido. Vamos a combinar ese acorde con el acorde de La, hacemos... En todo caso mantenemos nuestra quinta cuerda al aire como una nota pedal, perdón, para combinar esos dos acordes. Ese sonido nos va a llevar al acorde de Mi5 otra vez, que vamos a mantener ahí muteado después de tocarlo en sexta cuerda, para no tocar después Sol y Mi de la misma manera que hacíamos en las estrofas. Por una vez, lo hacemos un poco con voz, todos hacemos... Ahí, para esta cuarta vez vamos a cambiar, después de combinar ese acorde de Re bajo La, vamos a ir a Si5, Re5 y Si5 de nuevo. Vamos a ver si... Bueno, hacemos lo atrás... en sintonía con el resto de la canción el solo va a ser bastante sencillo vamos a empezar utilizando la escala pentatónica menor en el tono de mi, que es el tono en el que está la canción vamos a hacer ahora entramos haciendo estiramientos en el 10 de segunda cuerda por 3 veces, dejamos caer, nos vamos al 8, la nota sol y seguimos con 9 tercera cuerda 11 cuarta, 9 tercera, entrando ya en la pentatónica mayor, en este caso de mi ahora vamos a repetir esas dos notas jugamos con ellas, 9, 11, 9, nos vamos a 11 de tercera cuerda y en ese 11 hacemos un estiramiento, un bending y jugamos un poco con la cuerda ya subida con nuestra púa, tocamos varias notas seguimos con esas mismas notas, 11 cuarta cuerda, 9, 11 tercera volvemos a hacer bending otra vez en esa segunda cuerda prácticamente repitiendo lo que ya hemos hecho vamos a hacer toda esta parte otra vez entera, a lo del principio eso nos va a llevar al traste 22, donde vamos a hacer un último lick los que no tengáis traste 22, como yo aquí, que solo tengo 21 pues lo tendríamos que tocar de otra manera con traste 22 simplemente sería hacer bendings en el 22 de segunda cuerda y responder con el 22 de primera si no tenéis, como tengo yo aquí en esta guitarra, que solo tengo 21 pues tendríamos que hacer algo así donde hacemos bending ahí en 17 de primera cuerda mientras tenemos la cuerda arriba tocamos con el meñique en el traste 20 para volver a hacer bending ahí en 17 bajamos 15 y 17 otra vez con bending ya os digo, si tenéis 22 trastes es mucho más fácil 22 bending y respondemos con el 22 de primera cuerda ya os digo, si tenéis 2